No fue mal para el año que viene, llamo a mi grupo y te arreglo el festival R.A.P. Me jode disfrutar de tan solo una vida Por suerte y joven y neto estoy en el punto de mira La gente no conoce una puta mierda de mi pero todo el mundo aquí F.A.P. Es mi visión, sin fastidación Sin duda no hay discusión, repito Heite es el rap, he dicho, heite es el rap, insisto Heite es el rap, esa es la conclusión Es mi visión, sin fastidación Heite es el rap, sin duda no hay discusión Repito, heite es el rap, he dicho, heite es el rap, insisto Heite es el rap, esa es la conclusión He yo granada se puto rap a la que habrá lo mismo He yo voy a ir, he yo voy a ir Se he llegado, chiqui liché, pasé de roma, ma esto es un bar Esto es así, heite es el rap Esto es así, heite es el rap Esto es así, heite es el rap Ey yo, esto es así, fake, fake es el rap, esto es así, fake es el rap, esto es así, fake, 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 fake es el rap. ¡Y yo, aquí la suceso del puto de reap, ok?